Mi personaje en Medusa, yo soy Persidón y yo soy lo que veo la Medusa jovencita y lo que ocurre desde ahí es porque ella es una chica muy guapa y tiene todo y desde ahí se cambia todo y eso fue un poco mi culpa. Es impresionante, no tengo palabras para explicarlo porque estoy muy orgulloso de poder estar allí en este teatro y va a ser mi primera vez y es que nervioso, sí, pero con ganas.